Hoy no se votará el TPP-11. Estamos pidiendo que se postergue la votación. Lo advirtieron hace unos días y este miércoles se cumplió. El jefe de la bancada de senadores del Partido Comunista, Daniel Núñez, con el respaldo de sus socios Frente Amplistas, solicitó formalmente más tiempo para analizar y debatir, postergando así la esperada votación del TPP-11. Quiero insistir en la solicitud de segunda discusión que implicaría que este tratado no se vote en el día de hoy. La dilación que pretende una coalición que es parte del gobierno no es y no va en la dirección correcta. Y acá hay una estrategia que está llevando adelante Cancillería. Insisto en el punto, el TPP-11 no tiene urgencia, lleva hartos años en el Senado, no pasa nada, esperar unos meses más hasta poder llegar a puerto con estas cartas. Tratado que rechazan desde ese sector oficialista, cuya estrategia para dilatar la discusión, según dijeron, busca entregar más tiempo al gobierno para recibir respuestas de las llamadas side letters, mecanismos con que el Ejecutivo busca resolver un punto que genera polémica, la resolución de controversias. Tenemos ya respuesta de algunos y nos falta la respuesta de otro grupo de países, cinco aproximadamente. El presidente va a instar activamente por obtener la aprobación de las side letters. Mandatario que aseguró que el gobierno no está impulsando el proyecto. Eso, aunque algunos dirigentes y parlamentarios oficialistas desean ratificarlo. Aún así, el presidente Boric asumió un rol activo en la solicitud de aprobación de las side letters. Ya conversó sobre el tema con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden. Y en los próximos días haría lo mismo con autoridades de Canadá, Australia, Perú y Vietnam. Por eso, desde sectores del oficialismo y la oposición pidieron más claridad sobre la postura oficial del Ejecutivo. Es fundamental que el gobierno manifeste una convicción. Aquí no puede ser que un ministro dice una cosa, el presidente dice otra cosa. La información que nos ha entregado es que no lo va a retirar, pero no lo va a depositar. No lo apoya, pero no lo saca. Entonces, la verdad es que no sabemos qué es lo que quiere el gobierno. Otra disputa, además, complica al Ejecutivo, porque el tema provoca diferencias entre aprobodignidad y el socialismo democrático por el camino que debería tomar el gobierno. Los primeros, en algún momento incluso, habrían solicitado que el presidente retirara el tratado del Congreso. El gallito es entre el socialismo democrático y aprobodignidad. Y no por el TPP, es por la hegemonía de quien controla el gobierno. No hay una tensión entre coaliciones. Pero desde las dos coaliciones de gobierno sí reconocen marcadas diferencias. Yo sí creo que hay diferencias dentro del gobierno, pero esas diferencias no tienen que ver con quién tiene más o menos poder. Tienen que ver con que nosotros tenemos que tener certeza de si vamos a firmar un tratado internacional que él sea un aporte para el país. Yo creo que es la carga ideológica que muchos tienen. Tenemos que seguir abriendo espacio y entender que este tratado compromete a 2.700.000 empleos en Chile, que no es una cifra menor. Tras la estrategia desplegada por apruebo dignidad, la discusión del TPP11 se definirá la próxima semana en el Senado. Desde el gobierno aseguraron que de aprobarse en el Congreso, el presidente ratificaría el tratado, pero con un paso previo. El término de las negociaciones de las cartas laterales con el resto de los países miembros del tratado.